Inició en simultánea el proceso de vacunación contra la COVID-19 en Argentina. Una de las primeras dosis la recibió una enfermera del Hospital San Martín, en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, a la que se sumó una trabajadora de limpieza y un médico terapista. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, también se puso la vacuna. Bueno, son uno de los primeros momentos de alivio en lo epidemiológico desde que se inició la pandemia. Hoy a la mañana empezó la campaña de vacunación más grande de la historia de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, la más poblada, es la que más dosis ha recibido, seguida por Santa Fe y Córdoba. Se trata de un primer lote de 300.000 dosis de entre 55 y 60 millones que tiene previsto recibir Argentina entre diciembre y julio a través de contratos con diversas farmacéuticas y poder trabajar captando a la población objetivo en forma escalonada. Gracias.